Hola amigos, contentísimo de poder participar en estas jornadas de internacionalización de la Universidad de La Guajira, que organiza la doctora Iris Jiménez Pitre con el apoyo de Geomar Molina y el grupo de investigación Viemark. Vamos a estar participando en una Masterclass, una clase en donde vamos a dar aquellos puntos necesarios para poder hacer materiales educativos digitales, en donde vamos a trabajar junto con una experta peruana, una joven muy dinámica que se llama Michelle Ramírez. Vamos a estar participando en este evento el lunes, en la mañana, pero también el martes vamos a estar con la doctora Iris Jiménez Pitre hablando sobre aquellos aspectos que tienen que ver con la habilidad que deberían tener los docentes para tener competencias digitales para cumplir con el cuarto elemento de los objetivos del desarrollo sustentable, que es la educación. avanzando muchísimo en estos aspectos para poder ver, visualizar, entender cómo un material educativo tiene que ser divertido, tiene que ser llamativo, tiene que ser muy, muy motivador de manera tal que los alumnos no se vayan de la clase, que no se pierdan y hacerles explotar la cabeza de gusto. Bueno, un saludo y nos vemos pronto. Allí estaremos.